... La película fue muy buena, como era normal, y los factos que se muestran eran de acuerdo a la novel, que se muestran, así que creo que están bien, y están bien, y la película es muy buena. La verdad es que se muestran a la publicidad y todos deberían saber la verdad, y si se muestran la verdad según el libro, entonces es muy buena, y estos tipos de películas son necesarios para todos saber lo que está pasando ahora. Ok, ya se muestran, hay una controvérsía de este vídeo. ¿Mohan Singh se muestran de la música? ¿Tienes que se muestran de la música? No, no totalmente, así no, como lo haces de ver la música, la imagen es bastante bien, pero no tanto, lo haces de algo no. Pero no la verdad, lo haces de ver de la música. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, muy bien. ¿Cuáles son las 5? 3.5. Muchas gracias. ¿Qué opinas del presidente del presidente? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esta? ¿Cómo se dice esta? Hay muchos cosas en la publicidad. No es ni nada. Los medios ya están están incluidos. Pero incluso ya trabajamos. Pero no puedo determinar qué es la realidad. Es una manera de quiero decir. Yo quería decir que lo quería decir al director. Es un gran trabajo. Es un muy buen camino. Muy bien. Me gusta el diseño del film. Muy bien el trabajo de cámara. El casting fue brillante. Lo tuy. Muy bien el casting. Muy bien el casting. Creo que alguien debería seguir este film. Absolutamente. Hoy vemos en la serie que el de Mohan se ha ganado de disfrutar de muchos films. Entonces, ¿me dijeron de todos por qué? No me doy. No me parece. No me parece. Es como su objetivo. Las que hayanas intentan dibujar las cosas. ¿Crees cómo es? No sabemos cómo. Pero si lo he intentado dibujar las cosas. Si es cierto, yo estoy muy contento de que el personaje de este idea yo estoy muy contento de que el personaje de esta idea se intentó dibujar las cosas de la verdad. ¿No te han hecho la serie de darikshir? ¿Qué es lo que ha hecho? Hanzel Mehta Ji, es un productor de creativos. Lovedo la mayoría de los filmes. Estuvo muy ejecutado y la dirección fue muy brillante. Hats off con el director. Creo que es muy joven y ha sido un gran trabajo. Y me ha hecho un gran trabajo. Y me ha hecho el trabajo de cámara. Fue muy diseñado. Fue más teatrical. Teatrical fue muy interesante. Estuvo muy interesante. ¿Cuál es el trabajo de 5 de los 6 años? ¿Cuál es el trabajo de 3.5? Sí. Pero mi corazón diría 4.5. Pero yo siempre lo diría. Así que se puede hacer algo mejor. Sí. Gracias. Ok, sir. ¿Cuál es la película? ¿Cuál es la película? ¿Cuál es la película? Es la película. Hay un poco de ambigüe. El tiempo es muy bueno. La película no te da una explicación. El tiempo es muy ambigüe. Pero la película es muy bien. ¿Cuál es la película? ¿Cuál es la película? No, el director es muy bueno. Pero el actor fue muy bueno. Manmohan Singh. Especialmente Anupam Kher. El tiempo de la película. El tiempo de la película. El tiempo de la película. Pero no puede ver el tiempo. El tiempo de la película. 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 Gracias por ver el video.